Amigos de Fútbol Connect, finaliza la jornada aquí en la cancha de Santa Clara y me encuentro con Ariana Montenegro, quien es integrante del club Rayo 3000 y fue la que metió el gol. Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy alegre porque gané. Comentándonos, ¿cómo hiciste la jugada para que la pelota pueda entrar al arco y bueno, las campeonas en este partido? Bueno, primero fue, o sea, fue inesperado este partido porque, o sea, no sabía cómo pararla, me puse nerviosa y bueno, me puse toda mi parte para meterla. Muy importante decir también que tenés 13 años jugando con chicas ya de edad superior a vos. ¿Cómo te sentís? Bueno, me siento muy bien porque, o sea, es muy bueno practicar con personas más mayores para superarse. ¿Qué le decís al profe que ha estado pendiente a todo el partido y a sus entrenamientos? Que muchas gracias por su apoyo, por su conocimiento que nos está dando él igual y por todo lo que nos da cada día. Un saludo para toda la gente que te está viendo en Fútbol Conecto. Un saludo a mis padres, a mi madre y a mi cumpleaños y a mi hermana que está hoy día festejando por su cumpleaños, que cumple cinco años. ¿Cómo se llama su hermana? Luciana. Luciana, una felicitación también para Luciana. Ariana, muchas gracias por la entrevista y esperamos tener muchas más noticias de vos y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.